Era costumbre, desde el siglo XVIII, el uso del carnet de baile. Dentro, en su interior, también decorado a veces con flores, alguna orla, aparecían entonces las danzas, el género, contradanza, polca, rigodón, porque la orquesta interpretaba después el número específico dentro de los géneros anunciados. Al lado aparecía un espacio en blanco. Y después los galanes que la asediaban le pedían piezas y entonces apuntaban en cada pieza el nombre de la persona a la cual esta dama le cedía esta pieza. La palabra, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! A lo largo del siglo XVIII, Francia luchó por apoderarse del mercado mundial azucarero de su colonia, de la América. Las flotas francesas pasaban largas estadías en el puerto de La Habana, poniéndose en contacto con los más diversos sectores de la población. Desde la corte de los juicios se introducían las modas francesas, entre ellas la contradanza. La contradanza llegaba a Cuba a fines del siglo XVIII, coincidente precisamente con el auge que tenía en toda Europa, especialmente en Francia. Cuando la toma de La Habana por los ingleses, en una de las fragatas se ofreció un baile a la sociedad de la época, y entre una de las danzas que figuraban en el carnet de baile, aparecían ya varias contradanzas. Al comienzo del siglo XIX, aparece una renovación por el gusto de la contradanza, y esto se debió precisamente a la presencia francesa, a la migración francesa, que con motivo de las guerras de independencia de Haití, trajeron un renovado gusto con las modas de este país. Esto hizo que, a partir directamente de los años de 1803 al 1804, se renovara la presencia de la contradanza. El éxito de la contradanza, frente a los bailes de la burguesía del siglo XVIII, se debe precisamente a la facilidad de cambiar las parejas, de cambiar los bailes, la posibilidad que tenían las parejas de introducir un paso, y la no exigencia de largos ensayos, como ocurría en el minuet, la mazurca o el rigodón. Además, la combinación de partes cortas, que se repetían, bastaba para hacer una contradanza, lo que traía cierta facilidad en la composición de contradanzas. Ahora, ¿cuándo se hace criolla la contradanza? En un momento, precisamente, en que se hace expresión popular. Y esto se debe, en gran parte, a la presencia del africano y sus descendientes. Para el africano, la superposición de planos tímbricos tenía una particular importancia, porque, en la música originaria africana, los timbres tienen una función social determinada. Una maraca, un sonajero, un hierro percutiente, no puede emplearse indistintamente, porque tienen una función peculiar, particular, dentro del rito, y, por lo tanto, cobran una significación social especial. De esta manera, la superposición de timbres iba adquiriendo para el cubano una especial significación, una especial caracterización. En estos ambientes sociales se iba creando una música cubana independiente de la música ritual, donde se repetían, precisamente, los mismos caracteres que ya se habían tomado de la música africana. A fines ya del siglo XVIII, muchas contradanzas se distinguían y aparecían así en algunos conciertos como contradanzas criollas. Además, músicos como Tomás Alarcón, el maestro Menéndez, eran ya creadores de contradanzas. Eran músicos mulatos que, además, tocaban en orquesta. A mediados ya del siglo XIX, la contradanza había definido una serie de caracteres que la hacían indiscutiblemente cubana. La contradanza era un baile de figuras consistente en la coordinación de no menos de cuatro parejas para realizar, de una forma unida, a veces hasta ensayada previamente, determinados bailes, determinados pasajes, pasos, que iban constituyendo toda la sucesión de la contradanza. Las figuras eran ordenadas casi siempre por un bastonero que, a través de los golpes dados por un bastón y un silbato, ordenaba y señalaba la manera, el momento de entrar, las distintas figuras que constituían la contradanza. La contradanza, junto con otros bailes de salón, llegó a tener un auge enorme entre los siglos XVIII al XIX. Tanto en La Habana como en Matanzas, en Santiago de Cuba. Al extremo que los cronistas llegaron a decir que el baile tocaba casi a locura. El baile fue tan importante, no solamente en Cuba, sino también en la América Latina, en Europa mismo, que llegaron a hacerse bailes por abono, bailes por pensión en casas que se dedicaban para agrupar estas parejas. Para las clases más pobres de la sociedad, se practicaba también el baile en casas que se abrían, especialmente en las afueras de la ciudad, en la zona de extramuro, es decir, fuera ya del área de murallas. En estas casas, las llamadas casas de cuna, bailes de cuna se les decía a estos bailes, pues concurría la clase más pobre, orquestas especialmente de pardos, de mulatos, amenizaban los bailes, y sobre todo concurría lo que los cronistas llamaron en la época la clase de las mulatas, que permitía a los señoritos, a los muchachos de la clase pudiente, concurrir a estos bailes y ponerse en contacto con las clases populares. Estas fueron manifestaciones ya dentro de los sectores populares de la población de la contradanza, donde el baile tuvo otras características más sueltas y además se incorporaron una serie de figuras que determinó el inicio ya de la disolución de las formas tradicionales de la contradanza. Ahora, para ejemplificar lo que fue el baile de figuras de la contradanza, vamos a presenciar la ejecución de una contradanza donde se repiten las figuras tradicionales de la época. Las figuras de la contradanza originalmente fueron cuatro, en correspondencia a cada una de las partes que componían la música. Estas figuras empezaban siempre por un saludo que era iniciado por la primera pareja en la cadena de bailadores. Esta primera pareja iniciaba su saludo e inmediatamente después daba lugar o bien a esta ampliación del saludo o a unas figuras nuevas. retirarse e iniciar después otra figura que se podía intercalar en cualquier lugar como es la del puente. En esta figura podía ampliarse siempre la pareja inicial, la que ponía la danza, por pequeños gestos, por pequeñas insinuaciones, que daba lugar e indicaba qué figura era la que se iba a hacer. Después se podía intercalar la cadena, la llamada cadena de mano, o simplemente cadena, en que las parejas se iban intercambiando hasta completar toda una figura y llenar el espacio de los ocho compases si era una figura completa o cuatro compases si era una media figura. Después se podía intercalar, pasada la cadena, podían salir otras figuras como es la del latigazo, la llamada también la de las cuatro o cuatro figuras o cuatro parejas que hacían estos enlaces diferentes. El saludo podía repetirse ampliando las figuras de la contradanza y ampliando la propia forma. La contradanza podía o bien reducirse en medias figuras haciendo cambios en cuatro compases o que se incluyeran gradualmente partes nuevas de la música. Con el advenimiento del siglo XIX se anticiparon muchos de los movimientos separatistas que desembocarían después en la guerra de independencia del 68. Contribuyeron a ello en primer lugar la definición de intereses de clases, la independencia de las colonias españolas en la América y las apetencias en la burguesía criolla despertaron las formas de comercio de los Estados Unidos. Toda esta situación, estas circunstancias se reflejaron en las contradanzas que venían desde el siglo anterior. La contradanza se va simplificando. En primer lugar pierde el nombre de contradanza por el de danza al perder el prefijo contra que ya no tenía significación ninguna. Venía del antiguo nombre de country dance, danza campestre, danza rural con que se había iniciado esta danza mucho tiempo antes desde el norte de Inglaterra. Las figuras de la contradanza, las figuras primitivas de la contradanza se simplificaron considerablemente, perdieron el carácter cortesano, el vestuario antiguo desaparece y adopta entonces el vestuario usual de la moda del momento. La contradanza al devenir ahora en danza es cultivada por muchos compositores. Ya desde la forma de la contradanza se había cultivado por Manuel Faumel, más tarde por Nicolás Ruyas Padero hasta culminar en las danzas de Ignacio Cervantes. De esta forma el pueblo que luchaba y conspiraba hizo suya esta forma de comunicación musical y danzaria. ¡Gracias! 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 La danza significó considerablemente los pasos de la antigua contradanza. Las figuras fueron perdiendo su rigidez y aparecieron nuevas figuras, aparecieron nuevas formas de bailar. Entre ellos se comenzaba entonces ya con la vuelta en lugar del saludo. Esta vuelta podía ser en el mismo lugar, podía ser una vuelta que fuera circulando, cambiando de sitio. después venía en otra forma a otros bailes como es la marcha que podía seguir a la vuelta, podía intercalarse la marcha con la vuelta, vuelta hacia un lado, hacia otro y sobre todo que ya cada pareja podía ir independizándose de la rigidez de las antiguas figuras. Bastaba con que se tuviera un estilo general de alternancia de las figuras y ya se tenía completa la forma de realización de la danza hasta incluir la presencia de alguna pareja que podía hacer figuras aparte, podía hacer sus pasos estos distintos hasta improvisar algunos pasos en la vuelta era usual, cambiar de lugar, incluso terminar la vuelta en una forma marcada, en un paso en que se marcara el terminar la conclusión de la vuelta. O bien la vuelta podía ir concluyendo en forma lenta, giros más despacio, siguiendo la música, de manera que podía dar lugar no solamente a pasos más sencillos, sino a la variación que podía hacer cada pareja individualmente. los pasos básicos se iban alternando, combinándose entonces, por ejemplo, una sola figura o una sola pareja podía ir cambiando de lugar, repitiendo el mismo paso básico, moviéndose en alguna forma improvisada hasta quedar en el centro improvisando nuevos pasos y las demás parejas quedando como espectadores de esta figura. Después, pues, se incorporaban al resto del baile y volvían a incorporarse todas las parejas haciendo vueltas o bien haciendo las marchas. En el último tercio del siglo XIX la danza había modificado totalmente sus pasos. Se había llegado a un baile de parejas enlazadas. A esta manera de bailar se le llamó danzón. hasta que en 1879 se le encargó al propio Miguel Failde escribiera para un baile de este tipo una danza propia para bailar el danzón. Todo el ciclo de la danza desde las originarias contradanzas se fue desarrollando hasta agotar las posibilidades expresivas del danzón. Primero fue por los años ya cercanos al 39 al 40 una modificación de su sonoridad. Algunos elementos de estilo que alcanzaron por otro lado al mambo hasta desembocar en una nueva forma que fue el chachachá. de su sonoridad. De su sonoridad. De su sonoridad. que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba cortosa muy bien formadita. De esta manera el ciclo se cierra con la creación de un nuevo género en la música cubana. de su sonoridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!